¡Vamos! Te invito a dar una vuelta por mi Cancún. La obra que está en esta glorieta se llama Monumento a la Historia de México, pero todos la conocen como La Licuadora. Este edificio con arcos es el Ayuntamiento de Benito Juárez y la explanada es la Plaza de la Reforma. En el parque que está a un costado, los fines de semana podrías ver a los bailarines de Hueso Colorado, amantes de la salsa y el danzón. ¡Ay, ojalá que regresen pronto! Si volteas a la derecha, se alcanza a ver la Glorieta del Ceviche, cuyo nombre real es Fantasía Caribeña y que vino a ocupar el lugar de una serie de estructuras que los primeros habitantes de acá le llamaban el Incertronic. Y si de ahí nos vamos a la izquierda, veremos el Monumento a José Martí, coloquialmente conocido como Los Plátanos. Y pegadito a este está la Fuente de Kukulcán. Cancún, 52 años y la historia continúa.